¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente problemas de logística respecto a esta banda no hubo ninguno, empezaron a la hora indicada, terminaron a la hora indicada, su setlist fue variado, tocando varios de los temas más populares de ellos. El público fue bastante positivo, se recibió bastante bien el show, problema de sonido ninguno. Así que Horritside totalmente recomendado para aquellos que no la hayan escuchado, banda mexicana del siguiente nivel. Seguimos con la siguiente banda que es en lo personal el punto bajo total de esta presentación de Rotten Christ que fue A Call for Revenge. A Call for Revenge, banda creo que igual mexicana de Deathcore. Ese es mi problema con esta banda, nada en contra del Deathcore. Los que gusten de ese sonido, totalmente de acuerdo. Hay bandas que a mí me gustan de Deathcore, no hay nada de malo en eso. Pero siento que fue una muy mala elección para escoger una banda de soporte para Rotten Christ. Siento que la discrepancia del sonido fue grande, digámoslo de esa manera. O sea, el Deathcore más tradicional de A Call for Revenge con el sonido muchísimo más pulido, totalmente del lado opuesto del Deathcore de Rotten Christ. Creo que hizo un gran contraste que realmente no ayudó a A Call for Revenge. Siento que no era lo que el público esperaba y se notaba en el recibimiento que tuvo este hacia la banda. Realmente no se notaba esa química. En cuanto a sonido, realmente no hubo problemas de sonido. Todo sueno en orden. Logística, hubo un retardo de unos 10 minutos. Pero realmente no fue gran cosa. El vocalista, siento que fue a lo mejor el punto fuerte en esta banda. Canto bastante bien en mi opinión. Entonces podemos proseguir con el acto principal que es Rotten Christ. Rotten Christ con sus 35 años de trayectoria se viene a presentar en el Circo Volador tocando tanto los temas nuevos. Si yo mal no recuerdo tocarían el single de Like a Father Like a Son de su nuevo disco que ya salió. Y parte de los temas viejos que era de esperarse por esta celebración de sus 35 años como banda. Problemas de logística cero empezaron justo a tiempo. No hubo ningún retraso. El sonido estuvo genial. Se escuchó fenomenal. Se notaba la química del público con Rotten Christ. O sea, como la gente cantaba coro. Esas partes más climáticas de las canciones de Rotten Christ. Yo en lo personal no soy tan conocedor de la discografía de Rotten Christ. He escuchado algún par de canciones y me han gustado. Pero no lo suficiente como para poder adentrarme a su discografía de una manera más profunda. Pero se notaba esa química por parte del público. Cómo tenían esas ganas de que los griegos vinieran a presentarse aquí a tierras aztecas. Siento que fue un gran acierto traer a esta banda. Se notaba que tenían muchas ganas de venir aquí. Se notó su presentación, la química, su puesta en escena. Este, o sea, realmente un show fenomenal. Este, si yo mal no recuerdo, fueron dos horas completas de set. El show terminó aproximadamente eso de las once y media, si mal recuerdo. Y la parte importante aquí fue que Rotten Christ haría meet and greet gratuito al término del show. Este, yo en lo personal me tuve que ir un poco antes. Pero, según testimonios de algunos compañeros que habían asistido al show. El meet and greet ocurrió sin problemas. La banda salió, dio autógrafos. Este, se dio fotografías. Entonces, este, sin ningún tipo de problema. Entonces, este, fue, esta fue mi breve experiencia. Cerca del, de lo ocurrido en el show de Rotten Christ. Si quieren conocer o quieren, este, más noticias, más reseñas. Este, no olviden suscribirse a este canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Este, el problema actualmente que reside como parte del equipo de Metal Rich fue que nuestra página de Facebook ha sido anulada. No podemos postear absolutamente nada. Entonces, por ahora, este, las actualizaciones sobre este tipo de problemas se van a dar en nuestro, en nuestra página de Instagram. Este, ahí van a ver, este, las actualizaciones respecto al tema. Y, a nuevo aviso, avisaremos por el, la pestaña de comunidad de nuestro canal de YouTube y por Instagram. Si ya se ha resuelto el problema para poder, para que nos puedan seguir lo más pronto posible en el término de este problema. Así que, muchas gracias por poner atención, por ver este breve video. Este, nuevamente agradezco al equipo de Cacique por permitirme entrar al evento. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta luego. Nos vemos a la próxima.